¡Duro! 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 ¡Defiéndete, Isa! ¡No trae nada! ¡No trae nada! ¡Defiéndete, Isa! ¡Ayuda, mi amor! ¡Aquí se me va! ¡Duro con ese puto! ¡Defiéndete, Isa! ¡Defiéndete, Isa! ¡Defiéndete, Isa! ¡Buleros! ¡Buleros como el Chiva! ¡No trae nada! ¡Otra vez, porque no grabé! ¡Duro! 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 ¡Duro, duro, duro! ¡Se está riendo! ¡Mucha violencia! ¡Se está riendo, se está riendo! ¡Mucha violencia! ¡Ándale, Buki! ¡Mucha violencia! ¡Mucha violencia! ¡Duro! 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 Échale, Buki. Ándale, pinche temerario. ¡Jurero! 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 ¡Isa! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, 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 duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 ¡Mamá! ¡Eh, pinche chiva! ¡Pinche chiva eres como tu cara! 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 ¡Venga, que los tire! ¡Que el otro día se va a su casa! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, mañana! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Quiero que me corten la pierna! ¡No, no, no! ¡Venga, que bello! ¡Venga, que bello! ¡Duro! ¡Duro con ese puto! ¡Eh, Scorpio! ¡Duro, Buki! ¡Duro! ¡Ya acaban las chivas ya! ¡Ya apaga la pisa! ¡Hasta a mí me está doliando, chivas! ¡No, Jansón! ¡Ande! ¡No, Jansón! ¡No, Jansón, Jansón! ¡No, Jansón, Jansón! ¡No, Jansón! ¡No, Jansón, Jansón! ¡No, Jansón, Jansón! ¡Así de culero! ¡Ya valió mal! Ya valió madre Y así me quieres ganar Duro, duro, duro Y así me quieres creer Arriba, boludo Otra, otra Echala acá Es mucha violencia Chivallá Mucha violencia Defiende mis coches Chivallá Me va a dar teta en los pichos Chivallá Un cafecito Chivallá Defiende Francis ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Rudos! 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 ¡Sobre las pinches chivas! ¡Facilito! ¡Échame a nosotros! ¡El que sigue! ¡Bravo! ¡Se están enfrentando a los mejores rudos! ¡Fórmula y Scorpio! ¡Y arriba los rudos! ¡A todos! ¡A todos los que lleguen aquí a esta arena! ¡Cállate! ¡La ruda! ¡La ruda! ¡La ruda! ¡La ruda! ¡Rudas! 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 ¡Rudas!